Hola que tal amigos como estan? Me preguntan mucho que si la calefacción realmente funciono bien Y la verdad si funciono muy bien Ahorita estamos en un clima muy frio Estamos ya a 0 grados Y el auto no se ha empañado para nada La calefacción esta funcionando bien Ahora, tenian una duda Yo puse una valvula de paso De esas que pones para el paso de agua en una casa Y me dicen La puedo dejar abierta todo el tiempo Y la respuesta es que si Osea se puede dejar abierta todo el tiempo No pasa nada Pero yo te recomiendo que la dejes abierta En temporadas de frio o de lluvia En temporada de calor cierras la valvula de paso Y ya solamente esta funcionando Lo que es el aire acondicionado, el aire frio En tiempo de calor Pero en tiempos ya de octubre Hacia adelante, octubre a enero Febrero, yo te recomiendo que la dejes Abierta para que la calefacción Funcione en el momento que Osea que la quieras utilizar Y no se mezcle con aire frio O puede ser el caso Hay carros que aunque este la valvula abierta Y tu activas el aire frio Pues se abre la compuerta Que divide lo que es el aire frio y caliente Se abre para que salga aire frio Y se cierra para que el aire caliente No pase a lo que es la cabina del auto O lo que es el interior del auto Vamos a conducir para que vean que no miento Y que lo que es la valvula de esta forma instalada La verdad funciona muy bien Esta en lo que es este Lo que es para desempañar Y esta en la velocidad numero uno Y pues bueno Solamente con esa velocidad esta desempañando No se ha empañado nada el vidrio La verdad Esta muy muy limpio Muy limpio la verdad Esta en el uno Esta en lo que es el nivel uno Incluso en el vidrio de atrás De la cajuela Esta ya desempañándose No se si puedan ver que ya esta desempañándose Ya lo que son este Las orillas ya se esta quitando lo empañado Entonces si funciona muy bien Y eso que esta en la velocidad numero uno Del clima De lo que es el ventilador del clima Bueno amigos Espero que sea de ayuda este video Ya saben que en esta temporada De frio y de lluvia La verdad este Es muy muy útil Tener la calefacción funcionando Porque bueno Mas que nada es por seguridad de nosotros No perder visibilidad Y llegar a tener un accidente Cuidense mucho Ya saben que es el siguiente video Esa patrulla que paso por atras de mi Viene jugando aqui en el estacionamiento Nada mas porque no pude grabar Pero salio acelerando todo lo que da Y se les controlo la patrulla Aqui afuera del estacionamiento De donde estoy yo Me cae muy mal que hagan eso La verdad me ha tocado ver muchos policias Que traen charger O traen camionetas nuevas de la policia Y pasan acelerando a todo lo que da el auto Y con las torretas Y osea haciendo cosas que no son Y bueno ya saben Respeten las reglas de transito Respeten señalamientos Hay que ser mas humanos Y no ser tan gandallas De me paso el rojo Me paso un alto Recuerden que dentro de estas acciones Esta tu vida Esta tu integridad A veces te pasa un rojo Pensando que no va a pasar nada Te accidentas Puede que salgas silencio Como puede que mueras Como puede que lastimes a otra persona Como puede que otra persona muera Entonces hay que cuidar este Todo este tipo de Pues de De aspectos Hay que ser cuidadosos Y hay que respetar Cuidense mucho Ya saben que ordenen el siguiente video Ya saben que se pueden suscribir Pueden darle like al video Pueden compartir este video Y pues bueno Y pues bueno Cuidense mucho Y hasta la próxima